Sí, una vez que asumimos la Federación Misionera y la Confederación Argentina de Pesca, nosotros nos abocamos a mostrar misiones y nos presentamos como candidatos para ser el nacional federativo que hace más de 30 años nos lo hace posada y era una empresa bastante importante traer a los pescadores y embarcarlos en lanchas. Entonces con el Club Pirapita trabajamos para que todas las federaciones vengan y se embarquen en lanchas. Esto es un torneo desintegrado, quiere decir que en una lancha van 3 pescadores de diferentes provincias por sorteo y salen al río a buscar las 36 especies que están en la lista de la federación. Cada especie vale 100 puntos, es un torneo de 4 horas de los cuales cada pescador elige una hora y media, es a cara de perro porque vos pescas en una embarcación con dos pescadores que son de otros lados. Entonces cada uno rema para su molino, vamos a decir así, y va sumando puntos para su federación. Es importante decir que no es solo embarcado la competencia porque la categoría juvenil y damas lo va a hacer en pesca de costa, también en el Club Pirapita. Todo esto comienza el día 22 de agosto, una competencia, 23 otra competencia y el día 24 también la tercera competencia que es la que al finalizar va a salir el campeón nacional de federaciones de la República Argentina. ¿Cuántos participantes esperan? Ya está cerrada la inscripción y tenemos 156 participantes que también ya tienen su alojamiento acá en posada. Esto quiere decir que hay un movimiento de más de 300 personas que dan vuelta y que vamos a tenerlo durante esos 4 días en posadas. ¿Qué significa, Víctor, después de tanto tiempo recuperar para la provincia de Misiones el torneo? Nosotros estamos chochos porque tengo el acompañamiento de los diferentes sectores del gobierno, de la municipalidad, del Ministerio de Turismo y principalmente de mi Club Pirapita, el señor Atanasio Bossi, que puso toda la infraestructura para que podamos hacer una competencia del nivel que requiere la provincia de Misiones. Bueno, y esto es también un poco una tesara, Víctor, si se quiere, el año que viene, recordemos, somos el próximo mundial, estamos como sede también en lo que tiene que ver con la pesca también, lo que charlábamos, entonces es un poco habituarse otra vez a estos grandes torneos. Sí, nosotros tenemos que mostrar Misiones al mundo, porque lo que hemos andado por otro lado, sabemos que Misiones tiene muchas cosas para mostrar, únicamente por ahí estamos aletargados en algunos sectores, como el río, como el windsurf, como el long casting, como la pesca con mosca, te estoy hablando de lo que yo represento, y en otros lados hacen mucho turismo con este deporte. Nosotros queremos lograr optimizar esta situación para que no vengan solo a conocer las cataratas, sino que tengan otras alternativas. ¡Gracias!